Y porque en una fiesta no puede faltar Cajamarca, mamita. Así es, Damaris, la alegría de Cajamarca, la música de ellos, viene con los únicos, los mejores representantes de Cajamarca, ellos son los Tucos de Cajamarca. El tubo ha cantado cerca de mi puerta, mi suegra me ha dicho, te vas a morir. Mi suegra me ha dicho, te vas a morir. Lo que tengo pena, es por la viudita, lo que tengo pena, es por la viudita. Si ha ocurrido en el frío, ¿quién lo obligará? Cuando tenga frío, ¿quién lo obligará? Y de aquí nos vamos a la plaza de Cajamarca, y mañana a la batería. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Fernando Vargas y Vargas! Mi chacrita, papá, que yo lo he sembrado, mi chacrita, papá, que yo lo he sembrado. Si es que yo me muero, ¿quién cosa extraerá? Si es que yo me muero, ¿quién cosa extraerá? Deja lo que es tu vocante, a las dos de la mañana, yo sigo siendo tu amante, los días de una semana. El sal vieja de mi sueño, curucucha y abisionero, se ha de quedar calavera mañana cuando se muera. Deja lo que es tu vocante, a las dos de la mañana, yo sigo siendo tu amante, los días de una semana. El sal vieja de mi sueño, curucucha y abisionero, se ha de quedar calavera mañana cuando se muera. ¡Eso y que viva mi tierra! ¡Los amantes, señores! ¡Los legendarios tucos de Cajamarca, Ucha Paisita! ¿Cómo estás, Napoleón? ¡Allí y Hachú! ¿Cómo están? Bueno, aquí nos encontramos contentos por haber podido venir una vez más, que a través de las pantallas de Canal 7 nos ven a nivel nacional, a nivel internacional y en especial mi Cajamarca querida. ¡Hoy en Fiestas Patrias, Julio! Claro, por supuesto, un saludo cordial para todos, felices Fiestas Patrias, todo el Perú, en el mundo, los que se encuentran allá. Todos celebramos. Lleguen en Cajamarca. ¡Eso! ¿Cómo está mi Napoleón? ¡Qué bien! Con mucho gusto, como dijo Julio, a interpretar nuestra música de nuestro querido departamento de Cajamarca por tratarse de Fiestas Patrias y un saludo para todos los peruanos en donde se encuentren. ¡Eso! En todo el mundo los peruanos se reúnen y celebran las Fiestas Patrias. Este programa es dedicado para ellos con los legendarios tucos de Cajamarca. ¡Qué alegría escucharlos! ¿Cómo van las actividades, Napoleón? Sí, nosotros siempre estamos trabajando en provincias, estamos trabajando aquí en Lima, en diferentes actividades que programan los colegas artistas, que programan los programas radiales, y dicen, queremos que canten los tucos de Cajamarca, ahí estamos nosotros. ¿Y cómo van las canciones, Napoleón? Tú que eres el compositor, el que vas creando. ¿Cuáles son las últimas canciones? Sí, tenemos nuevas canciones inéditas que he compuesto, el señor Julio también. Juntos van componiendo. Sí, que ya los vamos a grabar ya. ¡Qué maravilloso tenerlos juntos! ¿Cuántos años juntos, Julio? Los tucos. 51 años. 51 años, amigos, fuertes aplausos para los tucos de Cajamarca, que sigan cantándole al Perú, al mundo, que sigan representando esa tierra preciosa de Cajamarca. Sigamos cantando entonces, maestro. Los dejo aquí en Miquitaki, con un hermoso carnaval cajamarquino, la punta de mi puñal. Adelante con los tucos de Cajamarca. Carnaval de mi tierra, Cajamarca. He sabido, he sabido que a mí me quieren matar, he sabido, he sabido que a mí me quieren matar, por eso estoy afilando la punta de mi puñal, por eso estoy afilando la punta de mi puñal. Rosa blanca, rosa blanca, ¿qué te han contado de mí? Rosa blanca, rosa blanca, ¿qué te han contado de mí? Serán los que me aborrecen por separarme de ti, serán los que me aborrecen por separarme de ti. ¡Agua! ¡Polvo! ¡Chichicañazo! ¡Vamos al endorbaño con ese bombito! ¡Colojaje! 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 Tengo la corazonada que tú me vas a dejar, tengo la corazonada que tú me vas a dejar, vivirás atormentada y no me podrás olvidar, vivirás atormentada y no me podrás olvidar. Caminito, caminito, qué hermoso camino real, Caminito, caminito, qué hermoso camino real, tú eres el mudo testigo, con que me ha grito pasar, tú eres el mudo testigo, con que me ha grito pasar. El filo de mi machete en la punta de mi puñal, el caño de mi revolver se tiene que preparar, Bajo el mundo testigo, con que me ha grito pasar, para brindar tu suerte pero no te olvidaré. El filo de mi machete en la punta de mi puñal, el caño de mi revolver se tiene que preparar, si vos que ya hay aguardiente bajo el pocho llevaré, para brindar con tu suerte pero no te olvidaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!